Parece un episodio de estrés. El directo da perfecto. De la doctor, yo tengo hipertensión pulmonar. Es posible que eso haya influido, ¿no? No, no, usted no tiene hipertensión pulmonar. ¿Quién le ha dicho eso? Lo ha visto en internet, ¿verdad? Si es que deberían prohibirlo. Su corazón está perfecto. Familiares de Marina Quiroga. Arturo Quiroga, comisario de policía, hermano de la víctima. ¿Cómo he visto? Tiene diversas contusiones y un par de costillas fracturadas. ¿Y? Y se encuentra débil, pero pronto se recuperará. Es un auténtico milagro que esté viva. Gracias, doctor. Cuando puedan pasar, les avisaremos. Lo sabemos, el camino es el amor. Lo sabemos, el camino es el amor. Y ahora vengo retroso. Venga, todos juntos. ¿De fe? Venga. Un nuevo sol se levanta sobre la nueva civilización que nace hoy. Una cadena más fuerte. ¡Ay, María del Gracia! Esto ya parece un balé. Lo que se hace tampoco fai tan mal. El camino es el amor. Lo sabemos, el camino es el amor. No. 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 Caberá un mes. Dos como moito. Pero otra vez, anda. A ver si me entes me llorre. Está bien. Vino ahí un par de vías no Rey de Bastos. ¿Falaron de algo en concreto? Díxome que recibí un encargo muy gordo. Y que precisaba axuda para facelo. ¿Axuda para qué? Él no era experto en levantes. Apertinge que ese tipo estaba tolo. Pero no me fixo caso. Iso fue último que sou vender. ¿De quién era el cliente del campo? ¿O que encargó el secuestro? ¿Quién era? No me llegó a decir. ¿Seguro? Estoy diciendo la verdad. No sé más.